Con todas las expectativas, como son todos los ciclos académicos que se van a iniciar, ya arrancando con la promoción de las carreras y también con las inscripciones a partir del 1 de octubre. Y esa etapa de inscripción va a ir más o menos hasta la última semana de diciembre, con una importante bonificación en 50% en lo que es matrículas, y un 20% en aranceles mensuales para todos los convenios que tenemos firmados actualmente con el IPAC y organizaciones del medio. Bien, sabemos que el IPAC tiene muchas actividades, tanto académicas como extraacadémicas, y queríamos conocer un poco cuáles fueron las actividades de extensión realizadas durante este año. Bueno, tanto nuestra sede del Dorado como nuestra sede central Posadas, todos los años tratamos de generar actividades extracurriculares o las denominadas de extensión. Que permiten, bueno, fortalecer los conocimientos adquiridos por los alumnos en su trayecto de estudios. Bueno, y entonces se empiezan a visitar empresas, por ejemplo, en el Dorado, especialmente las empresas forestales. En Posadas también se realizan charlas de café, donde se invitan a profesionales destacados del medio y en determinadas áreas específicas, que vienen a compartir con los alumnos sus experiencias en determinados rubros, y eso es muy rico para su formación. Quiero destacar, básicamente, que este año, como ya hace varios años, fuimos convocados por la Feria Forestal Argentina, y a través de la carrera de Seguridad e Higiene para realizar el plan de contingencia. Y lo realizan, bueno, docentes de la carrera con los alumnos de primero a tercer año de la misma. Perfecto. Y además de estas actividades, también están trabajando con 12 convenios. ¿Quiere comentarnos un poco en qué consiste esto? Sí, bueno, felizmente tenemos 12 convenios y un poquito más, ya creo porque ya estamos, digamos, con la pluma por firmar nuevos, pero actualmente tenemos 12 convenios firmados de cooperación académica entre el IMPAC y algunas organizaciones, empresas o instituciones. Quiero destacar como las más relevantes, la de ATE, que es de los trabajadores del Estado, UDGRA, el gremio de la AFIP, digamos, todo lo que es la parte del Liceo Storni, por ejemplo, también tenemos con el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio, y el último que hemos firmado, y muy destacable porque es el único en la provincia, creo que es un convenio histórico, que es el que hemos firmado con el SISTEP, que permite que primero le da tres becas completas para los mejores promedios de cada una de las sedes donde el SISTEP tiene su base de estudios y que, bueno, cubre completamente la carrera que el alumno elija. Quiero destacar también que estos convenios va a permitir no solamente que la persona interesada pueda acceder a estas importantes bonificaciones, sino también a sus familiares directos, que incluye el cónyuge, los hermanos y los hijos. Bien, perfecto. Ahora, por ahí la pregunta más esperada por los estudiantes, ¿cuál es la oferta educativa que tienen prevista para el año que viene? Bueno, tenemos desde cursos de cinco meses, diez meses, que eso pueden cursarlo en forma presencial, durante el ciclo lectivo o también a distancia, que pueden iniciar en cualquier momento del año. Estos son sin matrículas de inscripción. Y también tenemos tecnicaturas superiores, que son de dos años y un secretariado de, perdón, de un secretario de dos años y tecnicaturas superiores de tres años. Entre ellas citamos la tecnicatura superior en recursos humanos y coaching, seguridad y higiene del trabajo, administración de empresas y gestión organizacional, relaciones públicas y comunicación, preceptor, que actualmente se está dictando en El Dorado, pero con vistas también a que se pueda traer esa carrera a nuestra sede central. Bien. ¿Puede recordarnos dónde están ubicadas las sedes en las distintas ciudades? Bueno. ¿Y cuáles son los correos y teléfonos para cualquier consulta? Bueno, la dirección es en Posadas, calle San Lorenzo, 2236, entre Catamarca y Salta, 4422-235, info de altacapacitacion.com, o ipacmisiones.com. También estamos en Facebook, en Instagram, con el nombre de la institución. Y en El Dorado estamos por Avenida San Martín, en el edificio Los Alpes. Y bueno, el correo también es ipaceldorado, arrobajonmail.com. Bien. ¿Quiere aprovechar para dejar algún aviso o invitación a los estudiantes? Bueno, que considero que estudiar es la base para abrir muchas puertas. Primero personales de satisfacción personal y, bueno, un logro personal, y después también para generar nuevas oportunidades laborales. Se debería aprovechar estos momentos que estamos viviendo para prepararse, capacitarse. Por eso es que la institución constantemente está ofreciendo cursos desde cátedras abiertas, donde el alumno puede ir y cursar un tema específico, carreras cortas, donde, bueno, lo puede hacer, si no puede cursarlo en forma presencial, lo puede hacer a distancia. Pero la oportunidad se tiene que dar para poder lograr este crecimiento personal y seguramente después profesional.